Gane rapidito y duerma tranquilito. Ocho, vamos por la tercera balota, es la número uno, y nuestra última balota para conocer el número ganador de esta noche es la número tres. 58.3 es el Chontico Noche para hoy miércoles 17 de agosto de 2022. Felicitaciones a nuestros ganadores y recuerden, los esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. Que tengan todos una feliz noche.